¿Cuál es el problema de la protección del suelo? Yo creo que desde el Gobierno Vasco lo que hemos hecho bien es montar una estructura de protección del suelo durante muchos años. Una de las claves es conocer cuál es el problema de la protección del suelo, sobre todo en materia de suelos contaminados. Tenemos experiencias muy buenas de recuperación de suelos contaminados por Lindane y estamos haciendo bien la cooperación con otras instituciones del Gobierno Vasco, tanto Esprilur, IOVE, EBE, Neiker. Yo creo que el estar juntos es una de las claves del éxito y por eso desde Europa nos marcan como referentes en la materia. Una de las claves es pasar ya a la acción en algunos de los problemas heredados que tenemos del siglo XX, que es cómo recuperar suelos muy contaminados o incluso vertederos que están abandonados, cómo recuperar esos suelos y otra de las claves es cómo integrar la economía, el factor económico en estos trabajos de recuperación. Cuál es el coste y hasta dónde recuperar van a ser una de las claves a medio plazo. Gracias. 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 Gracias.